Tú eres mi torre fuerte Eres mi fuerza y mi porción Solo en tu amor confía en mi alma Eres mi paz, mi salvación Tú eres mi torre fuerte Eres mi fuerza y mi porción Solo en tu amor confía en mi alma Eres mi paz, mi salvación Puedo vivir lejos de tu mirar Mi Señor, a cada instante quiero estar cerca De tu calor deshaciéndome al escuchar tu voz Y saber que no hay mejor lugar que tus brazos Sintiendo tu aliento en mí Tu respirar en mí Tú eres mi torre fuerte Eres mi fuerza y mi porción Solo en tu amor confía en mi alma Eres mi paz, mi salvación No puedo vivir lejos de tu mirar Mi Señor, a cada instante quiero estar cerca De tu calor deshaciéndome al escuchar tu voz Y saber que no hay mejor lugar que tus brazos Sintiendo tu aliento en mí Tu respirar en mí Nada es igual Nada es igual Sin tu presencia Sé mi respirar Sé tú mi voz Sé mi fuerza Que sea tu alma en mí Tu risa en mi risa Tu aliento en mi voz Mi Señor, mi Señor Mi Señor, a cada instante quiero estar cerca De tu calor deshaciéndome al escuchar tu voz Y saber que no hay mejor lugar que tus brazos Sintiendo tu aliento en mí Tu respirar en mí Tu respirar en mí A cada instante quiero estar cerca De tu calor deshaciéndome al escuchar tu voz Y saber que no hay mejor lugar que tus brazos Sintiendo tu aliento en mí Con tu respirar en mí Con tu respirar en mí Tu respirar en mí Tu respirar en mí Tu aliento en mi ser Y es todo lo que necesito Nada más Nada más Te veras Te veras Veras Si Beat-le Cerca T saving Teor